En el mundo de las MMA, sobre todo en Asia, es común que algunas promotoras lleven a cabo los famosos freak shows. Cosa que mucha gente se molestó conmigo por decir que el evento de Jordi Wilde es un freak show. Coño es lo que es, otra cosa es que eso sea malo. Bueno, sigo. Combates donde luchadores de tamaños y formas diferentes se pelean entre sí para despertar el morbo de la audiencia que los ve que quieren ver y comprobar qué pasa cuando personas extrañas, muy grandes o muy pequeñas se enfrentan entre ellos con más personas o gente de diferente sexo, con reglas también muy extrañas, etc, etc, etc. ¿Qué es lo que yo» No, please, 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 no. ¡Finice! ¡Aaah! ¡Aaah! Pues yo creo que han salido muy bien y estoy deseando de volver a participar con alguien más grande, si puede ser, y vamos a dar un espectáculo. Muchos luchadores se han hecho conocidos por participar en estos eventos. Algunos luchadores, dicho sea de paso, muy importantes. Bob Sapp, Hongman Choi, el Gran Silva, son solo algunos de ellos. Pero en esa nube de luchadores conocidos por freakshows, hubo uno que destacó por haber alcanzado el más alto rango en una de las artes marciales más ancestrales que existe, el sumo. Por ello y porque puedo darle la bienvenida al icu-verso al hawaiano más famoso del sumo. Sí, era hawaiano. Yokozuna Akebono. Taro, más conocido como Akebono. Nace bajo el nombre de Chad George Hageo Rowan, el 8 de mayo de 1969, en una zona rural de Oahu, Hawaii. La familia de Chad no nadaba en dinero, pero trabajaban duro para mantener a sus otros dos hermanos. Y a él, la infancia de nuestro prota fue tranquila, sin mayores sobresaltos. Todo era estudiar y disfrutar la vida con amigos, aparte de ayudar a sus padres de vez en cuando. Nunca fue alguien a quien le interesase mucho los deportes de contacto, pero eso cambió cuando entró en secundaria. Para esos años empezó a ver combates de sumo por la televisión, que fueron atrayéndolo. Sin embargo, al vivir en Hawái, éste planeaba estudiar turismo y hostelería y hacer como la mayoría en Hawái, vivir del turismo de la isla. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Durante parte de su infancia y su adolescencia, aparte de estudiar, su otra actividad favorita era ver los combates de sumo que pudiera y expresaba que de poder le gustaría probarse en el sumo. En Hawái no había establos de sumo, pero sí bastantes practicantes del arte marcial que hacía vida en Japón. Después de salir de secundaria, el hasta entonces llamado Chad, empezaría su carrera universitaria en la Hawái Pacific University, pero apenas estaba empezando la carrera, cuando el destino llamó su puerta. Resulta que un amigo cercano, al que le había compartido su gusto por el sumo, le puso en contacto con el sumo hawaiano Azumazeki Oyakata. Éste al principio tenía sus dudas, no creía que nuestro prota fuese un buen sumo, pues era muy alto y sus piernas delgadas, pero en vista de su interés le dio la oportunidad. ¡Qué agradable sujeto! En 1988, y cerca de cumplir 19 años, llega a Japón para entrenar como un rikishi de verdad. Sé que probablemente al ver un combate de sumo solo veas a dos adultos con sobrepeso peleando en pañal, pero hay mucho más que eso detrás. El sumo tiene elementos religiosos del sintoísmo. Aparte entrenan de forma brutal, llegando algunos a realizar proezas físicas que muchas personas dudarían al verlos gordos. Y sí, sí, sé que muchos me estaréis diciendo ya que si entrenan tanto, ¿por qué parecen unas putas bolas de sebo? Buena pregunta. Esto más que todo es por la alimentación y en la forma de entrenar que tienen. Suele ser bastante cargada, pero dicho sea de paso también, han existido sumos que han sido bastante buenos sin llegar a ser en extremo obesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando a Japón, Chad abandona su nombre común y adopta un Shinoka, o nombre de Rin. Primero sería conocido como Takai, pero luego adoptaría su característico nombre de Akebonotaro. Por cierto, he de dejar claro que a diferencia de otras artes marciales donde no es común que haya algún tipo de degradación una vez adquirido un rango, en el sumo sí que lo hay. Puedes estar en un rango elevado y un mal torneo puede hacerte perder tu rango y cosas por el estilo. Algo que puede parecerte bien o mal, pero buscan la excelencia en su disciplina y solo los mejores avanzan. Otra cosa del sumo es que en Japón se llevan a cabo seis grandes torneos a lo largo del año, donde las victorias y derrotas van a ser las que dicten si subes o bajas de rango. Además, en esta especie de deporte sacro, estas moles humanas se enfrentan a empujones, manotazos y bofetones con la intención de expulsar al rival del círculo donde se realiza la lucha, o de hacerlo tocar el suelo con algo más que la planta de los pies. Como decía, este deporte tradicional está ligado íntimamente a la historia, a la mentalidad y a los valores japoneses. Los tradicionales. A día de hoy Japón está hecho una puta locura. El mundo del sumo está controlado por la Asociación de Sumo de Japón, una entidad hegemónica y cerrada. Tiene unas reglas tan estrictas como ambiguas. Un rasgo muy japonés. A través de las cuales lo controla todo. Especialmente a quienes se acercan a este deporte para tener contacto con sus protagonistas. Los respetadísimos e inalcanzables luchadores de sumo. Que en los últimos tiempos, dicho sea de paso, se han visto envueltos en más de un escándalo con relación a sexo, drogas, el juego o el crimen organizado. De hecho también se dice que la yakuza está extremadamente ligada a este deporte. Y para poder ingresar en este mundo, según hemos investigado, se debe cumplir con uno de los siguientes requisitos. Ser, por lo menos, medio japonés. Tener la pasta suficiente para untar a quien haga falta. O que quien haga falta sea quien te abra las puertas. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. En 1988, Akebono, debuta en el torneo de marzo, realizando solo 5 de los 6 grandes torneos. Cerrando el año con un récord total de 22 victorias y 6 derrotas. De 1989 a 1991 participan todos los torneos y cierra estos años con récords de 32-10, 52-30 y 46-44. En 1992, ya para el cuarto torneo, había alcanzado el segundo rango más alto dentro del sumo. El grado Oseki. Aparte, ese año ganaría sus dos primeros grandes torneos. El primero con el rango de Sekiwake, ya que aún no era Oseki. Y el segundo como todo un Oseki hecho y derecho. Ahora, durante mucho tiempo la Asociación de Sumo Japonés y el Consejo de Elección de Yokozuna estuvo mandando a tomar por el culo a todos los Oseki extranjeros. ¿Cómo? Y les negaba el grado de Yokozuna, pues no eran japoneses. Y uno de los criterios para elegir un Yokozuna es el llamado Hinkaku o dignidad. Es decir, que al no ser japonés, los dirigentes consideraban que no eran dignos para ostentar el título de Yokozuna. ¿Eso es racista? Sí, muy racista. Pero el récord de Akebono, su asimilación de la cultura japonesa y las tradiciones del sumo, además que con lo gordo que estaba se le habían achinado los ojos, lo hicieron ganarse el aprecio, respeto y admiración de tirios y troyanos dentro del mundo del sumo. Porque sí, joven que has migrado, piensas en migrar. Eres tú quien se tiene que adaptar a donde llegas. No son los demás los que se tienen que adaptar a ti. Te lo digo yo que he migrado bastante. Sigo. Al salir campeón del torneo de noviembre de 1992 y después de ganar el torneo de enero de 1993, el 29 de enero de ese mismo año y por primera vez en la historia del sumo, se le da el rango de Yokozuna a Akebono Taro, el primer extranjero en conseguirlo. Su etapa como Yokozuna se la recuerda como una bastante próspera para el deporte, ya que este coloso de 1,92 de altura y 230 kilos de peso cuando estaba en condiciones óptimas, para el sumo al menos, no creo que sea su prime de salud, pero era una máquina para atraer el dinero. La asistencia aumentó en los torneos, más jóvenes aspiraban a volverse rikishis y hasta era considerado un sex symbol para muchas mujeres en Japón. Sí, sí, así es. Mientras alguno de vosotros que tiene kilos de más lloran porque no les dan bola, podríais estar en Japón siendo un imán de asiáticas. O os podrían alquilar para que cargaseis a gente. ¡Ja! En tu cara, ya dos. Es como fucks. Uno de los más grandes honores que pudo recibir en su carrera como sumo fue participar en la apertura de los Juegos de Invierno de Nagano en 1998. A lo largo de sus 13 años como sumo, 8 de ellos como Yokozuna activo ganó 11 grandes torneos y se retiró del deporte como una auténtica leyenda dentro del sumo. En la ceremonia de retiro llamada Danpatsushiki, el sumotori no pierde su nombre de luchador, pero lo que pierde es el moño que ha debido cuidar durante su carrera. Los sumos calvos lo tienen jodido. Y de hecho el dinero que reciben como jubilación se calcula con base a las victorias obtenidas. Normalmente después de esto los sumos vienen con trabajos eventuales como guardias de seguridad, trabajos bastante humildes dentro del sector del sumo como recogedor de boletos, o mantenimiento, o también comentaristas, o tratar de abrirse camino en otra carrera. Algunos de hecho se convierten en cocineros, si aprenden bien a preparar el chanconave. Sin embargo, cuando pasas tu vida dedicándote a una sola cosa, es probable que falles en otras y esto fue lo que le pasó a Akebono. Mientras que fue un sumo activo, sobre todo en las categorías más altas del mismo, tuvo lo que se conoce como koenkae, un grupo de personas adineradas que sustentaban económicamente su carrera, comida, ropa, gastos médicos, viajes, etc, 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 etc. Aparte de recibir regalos muy costosos más de una vez. Y directamente dinero a modo de regalo. Sé que a más de uno le encanta esta idea de ser un gordo mantenido, pero, aunque los veáis así de gordos, recordad que el entrenamiento de los sumos sigue siendo un entrenamiento de deportista de élite. Pero una vez que se retiró, el koenkae dejó de apoyarlo, pues ya no era miembro del mundo del sumo. En teoría, no debía ser problema. Gracias a su trabajo, había logrado montarse un restaurante. Pero ese amor del pueblo japonés que tanto le habían demostrado en el dojo de sumo, no se vio reflejado en esta aventura como empresario. ¡No te lo puedo creer! Las deudas empezaron a acumularse rápidamente y, aprovechando que básicamente su fama estaba intacta, decide aceptar una oferta que K1 le había realizado. Y ya sé que os estáis preguntando, ¿por qué en lugar de meterse a un deporte nuevo, ¿por qué no volvió el sumo? ¡Fácil! ¡Porque no se puede! ¡No entiendo nada! No es como en boxeo o MMA, donde te vas y vuelves cuando tienes apretos económicos o todavía sientes que puedes y me obligas a actualizar tu historia. En el sumo es retiro y pa' tu casa. No puedes volver. La gente de K1 no era tonta y ellos tenían bastante claro que Akebono era extremadamente popular en Japón. Y aunque las personas no lo apoyaron con su restaurante, sí que querían verlo pelear. Así que se estrena en un evento de fin de año, que para los que no lo sepáis, produce cantidades insanas de dinero en Japón. De esto podéis ver más en la historia de Bob Sapp, que te dejo aquí y en el comentario fijado si me acuerdo. Y os recomiendo no tomar un chupito por cada derrota de Akebono, porque si pensabais que Bob Sapp había perdido muchas peleas, preparaos para flipar. Por cierto, fue peleando contra Bob Sapp, que debuta el 31 de diciembre en Nagoya, Japón. Este combate no dura mucho, pues a pesar de que hubo más abrazos y empujones que una pelea de osos, Sapp fue el que conectó los mejores golpes y noqueó al Yokozuna en el primer asalto. Aún así, miradlo sonreír, esa es la cara de un par de hombres que saben que acaban de llenarse los bolsillos de pasta. Tres meses después, se enfrentaría contra el japonés Akiyo Mori, más conocido como Musashi. Este combate fue para Musashi como enfrentarse con un saco de boxeo que se mueve, pues se la pasó golpeando a Akebono con puños y alguna que otra patada, que Akebono trataba de contraatacar de vez en cuando sin mayor éxito. Al final del combate, los jueces declararon ganador a Musashi por decisión unánime, evidentemente. Ya con esto, iban dos derrotas al hilo, pero Akebono se la sudaba, Akebono atraía mucho público y más cuando lo emparejaban con los luchadores ya fuesen de menor estatura o menor volumen, lo cual era fácil, recordemos que él era muy alto y muy gordo. Seguiría su larga cadena de derrotas frente al chino Zan Kim Jung, quien después de tres asaltos y un tiempo extra, se lleva la victoria por decisión unánime. El 7 de agosto del 2004, en Las Vegas, choca contra una leyenda del kickboxing del que tenemos un vídeo en el canal, Rick Raufusk. Este, al igual que los anteriores rivales, se mueve alrededor de su pesado y lento rival y hace lo suficiente para llevarse una decisión unánime. Apenas un mes después, choca contra un kickboxer del que quizá hagamos historia, el holandés volador Remy Bonjarski. Este estuvo golpeando y manteniendo la distancia, girando en torno a su pesado adversario, pero en el tercer asalto le apaga las luces con una violentísima patada a la cabeza. Tras cinco peleas en kickboxing, donde lo único que hizo fue conocer la derrota, K1 le propone pelear en MMA. Esto para ver si había mayor suerte y podía por lo menos aplastar a alguien. Haz algo, muévete. Una vez más, K1 mueve ficha y decide hacerlo debutar en un evento de fin de año, en otro bastante conocido freakshow, su combate contra Royce Gracie, el primer ganador del torneo del UFC 1. Este combate estaba pactado para dos asaltos de 10 minutos, pero después de tener al sumo en un par de oportunidades en su guardia, Royce logró atrapar el brazo de este y le aplicó un homóplata que obliga a Akebono a tapear. Según las fuentes, Akebono estaba muy decepcionado de su actuación, porque había entrenado duro para este combate. Pero la vida premia, y en su siguiente combate obtendría una victoria, y en kickboxing, al derrotar por decisión unánime a Nobuaki Kakuda. Kakuda, si le veis la cara conocida, es porque fue referida en K1, aun cuando era luchador activo, y siempre estuvo en las peleas más importantes. Es algo así como el herb dim del kickboxing, o tal vez lo hayas visto en Lobezno. Sigo. Tras vencer a Kakuda, tendría dos combates más contra otro archiconocido de los freakshows, el surcoreano Hongman Choi. En su primer encuentro, el gigante de Surcorea se lleva la victoria en el primer asalto por caotécnico, después de que la esquina de nuestro prota tirase la toalla, pues el sumo parecía estar afectado por los golpes. El 29 de julio del 2005, en Hawái, vuelven a enfrentarse y de nuevo el surcoreano se lleva la victoria al moler a golpes a nuestro obeso protagonista y mandarlo dos veces a la lona, asegurándose una victoria por caotécnico. Y ya sé que muchos estáis ahora en modo de, menudo paquete, ¿por qué cojones lo dejaban seguir peleando? Por dos cosas. Primero, a los japos les encantan los freakshows, decir que a mí también. Y aparte estaba ese lugar de aprecio en el público que se había ganado a Kebono, al venir del sumo, y más importante, al haber sido Yo Kozuna. El otro punto importante es que seguía dando mucha pasta. Así que mientras pudiesen explotar eso, no importaba si tenía 5 o 5.000 derrotas, lo más importante es que los yenes siguiesen circulando. Volvería a otro evento de fin de año para pelear en MMA, frente al nigeriano Bobby Ologun, por increíble que parezca, en las primeras de cambio a Kebono llevaba la ventaja. Pero para el segundo y tercer asalto, Ologun empezó a golpear y salir de distancia, bastándole para asegurarse una decisión mayoritaria. Pero recordad, evento de fin de año, más Japón, más freakshow, es igual a muchísimo dinero para la empresa y para los luchadores. El 3 de mayo del 2006 se mediría contra el único hombre que puede pelearle los niveles de testosterona a Chuck Norris, el omni-man de la vida real, el bigotudo fantástico Don Fry. Este par cruzan puños y abrazos durante el primer asalto y parte del segundo. Pero el bigotudo supremo le da una patada al sumo que lo derriba y pasa a aplicarle algo de castigo en la lona, para luego atraparlo con una guillotina que obliga a nuestro prota a tapear. El 30 de julio del 2006 volvería a enfrentarse al gigante surcoreano Hong Man Choi, quien volvería a dominar por completo el sumo y se llevaría una victoria por KO en el segundo asalto. ¿Por qué me persigue la desgracia? Cerraría su 2006 participando en otro evento de fin de año, peleando contra otro personaje particular, el gran Silva. Este par de enormes hombres chocan e incluso estuvieron cerca de caer del ring. Pero en el proceso Silva segura el brazo de nuestro prota y le termina encajando un kimura decente, haciendo gritar al sumo y obligando a detener el combate. Tras este extraño combate, Akebono se retira de las MMA y el kickboxing. ¡Joder! ¡Joder! Pero este retiro estaba motivado por dos cosas. Lesiones acumuladas y el hecho de que muy a pesar de que éste sabía que no era el luchador más hábil de las MMA, seguía siendo un artista marcial y le frustraba no obtener victorias. De hecho, había pasado episodios de depresión por ello. ¡No! Tras colgar los guantes, se dedicaría de lleno a una actividad donde sí conseguiría victorias debido a que todo está planificado. La lucha libre profesional, a.k.a. El teatro de hostias. Este ya había tenido participaciones desde el 2003. Pero a partir del 2015, la lucha se volvió su forma de hacer dinero. ¡Ja! ¡Gay! No me voy a extender aquí porque no me da la gana, pero sí diremos que participó en eventos de la WWE, la All Japan Wrestling, la New Japan Pro Wrestling y varias empresas más. Pero hay una realidad que puede doler mucho a pieles de cristal y a gilipollas del body positive que tratan de justificar la obesidad. Ser tan gordo puede ser letal. ¡Fuck you! En abril del 2017, tras un evento de lucha libre, Akebono empezó a sentir un dolor agudo en el pecho que terminó haciendo que se desmayase. Este sería llevado al hospital y tras ser revisado en profundidad encontraron tejidos llenos de pus a lo largo del cuerpo. Un cuadro severo de depresión por ansiedad y la peor parte, una insuficiencia cardíaca severa. ¡La puta! Tuvo que pasar seis meses en un hospital japonés recuperándose y pasó de pesar 210 kilos a 150, todavía estaba extremadamente gordo, pero había perdido 60 kilos, una locura. Desde allí estuvo luchando para recuperar salud y perder peso, pero una vida pesando más de 200 kilos y comiendo más de 8000 calorías al día ya habían hecho mella en su cuerpo. Y el 11 de abril del 2024, lamentablemente, fallece a causa de un fallo cardíaco. Y sí, hay muchas personas que mueren por la misma causa, pero recordad que, pese a estar extremadamente gordo, era deportista, es decir, no era una persona sedentaria y apenas tenía 54 años. Alguien joven para su cruel destino. Su palmarés de kickboxing lo deja con ocho derrotas y apenas una victoria, situándose en este puesto de victorias puras de kickboxing. Por otro lado, en MMA tuvo cuatro combates y no ganó ninguno, lo que lo deja en este otro puesto de victorias puras de MMA. Pese a que sus récords en kickboxing MMA fueron realmente malos, recordemos que tuvo un grandísimo éxito en su deporte, el sumo, y que ahí alcanzó muchos éxitos y que se retiró como un ganador. De hecho, en honor a este gigante, inauguramos la lista de victorias puras de sumo, situándose él de momento en el primer y único puesto. Y también inauguramos la lista de gigantes fantásticos poniéndolo en este puesto. Tras su fallecimiento, muchas empresas y personajes dedicados a los deportes de combate expresaron sus condolencias por la partida de este gigante, al que muchas personas calificaban de algo que para mí es lo más importante, de ser un excelente ser humano. Y es que, por ejemplo, cuando era sumo, siempre fue atento con los jóvenes practicantes del arte, a los que le suele ir como el culo. Ya incluso siendo Yokozuna, donde era casi venerado, solía ir a otros establos a entrenar y guiar a los jóvenes, e incluso recibirlos donde éste entrenaba para compartir su sabiduría y experiencias. Algo que no es común, pues el sumo es muy jerárquico. Cierto, cierto. Sé que muchos de vosotros estáis pensando que por qué coño traemos a este tío a las historias del canal. Pues porque, como el 99% de los luchadores, artistas marciales y deportistas que están en el IQverso, él también luchó por su meta. ¡Ser sumo! Esto a mí me puede parecer bien o mal, pero él lo hizo. Luchó por eso y lo consiguió. Y no solo lo logró, sino que fue el mejor de todos y rompió con siglos de tradición al ser el primer Yokozuna nacido en el extranjero. Esto es tremendo hito para el deporte. Lamentablemente, ese éxito y habilidad que tuvo en los rings de sumo no lo acompañó en sus aventuras en kickboxing y en MMA, donde estar tan gordo y haber entrenado un arte marcial tan poco práctica en estos deportes no le ayudó en absoluto. Aquel que te dice que no importa tener kilos de más si haces ejercicio, te miente. Mira el caso de Akebono. Una vida soportando los entrenamientos rigurosos del sumo. Habiendo luchado en peso pesado en kickboxing y en MMA, fue el sobrepeso quien terminó matándolo. Mira a la izquierda con la panza. Un récord lleno de derrotas no cambia el hecho de que fue un artista marcial hecho y derecho y que marcó un antes y un después en la disciplina que lo hizo famoso. Espero que su historia os motiva a entrenar, a seguir vuestra meta y a no estar como una puta vaca. Porque mientras todo funciona no prestamos atención, pero cuando estamos en una cama de hospital es cuando miramos atrás y desearíamos haber hecho cosas diferentes. Gracias por estar ahí gente.